Para conocer de cerca a un país hay que conocer a su gente, su historia y la cultura. La mejor manera de hacerlo es acercarse y participar de las tradiciones que reflejan la cotidianidad y la forma de ser de un pueblo determinado. En Pérez Celedón, específicamente en el mercado municipal, se han estado celebrando actividades de rescate de tradiciones costarricenses. Desde el lunes 7 y hasta el sábado 12 de septiembre se llevará a cabo la edición número 17 de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Hubo concursos de lavado de ropa, picar leña y pilar arroz. Emocionaron a una gran cantidad de personas que se presentaron a observar y otros a participar. ¡Ay, muy bonitos! ¿Qué es lo que más les gustó? Todo, me está gustando. Muy lindo en realidad, esto es el verdadero costarricense, estos son los grandes valores que no hay que dejar perder, ¿verdad? Que hay que siempre mantener y felicitar a los organizadores, de verdad. Muy bonito me parece, está bonito. ¿Cuál fue el que más les gustó? Este del maíz me gusta mucho. Me decían venir todos los días, pero no, no puedo. ¿Qué es lo que más les ha gustado? El baile típico, muy lindo. Y esto está lindísimo también, y es que es lo único que he visto, porque no he venido más. Las tradiciones costarricenses son tan variadas como el paisaje mismo del territorio, cada provincia y cada comunidad tiene las suyas, pero hay unas que son de todos y en las que cada costarricense se ve reflejado pues representa su pasado, su día a día. En las fiestas tradicionales se venden tamales, picadillos, elotes, arroz con variadas carnes, chorreadas, refrescos naturales, los cuales preparaban nuestras abuelitas y aún muchas personas rescatan las comidas típicas. Este viernes 11 de septiembre se realizó en otras actividades el desgrane de maíz. Respecto al mismo, el sistema tradicional más sencillo de desgrane consiste en ejercer una presión con los pulgares sobre los granos para conseguir que se desprendan del carozo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Usted hacía esto antes? Nunca lo había hecho durísimo, que va cansado. Las primeras tres mazorcas bien, pero de ahí para adelante duro, durísimo. Importante participar y si puede ganar también, pero primero que todo la participación, mantener esta tradición que es muy bonita. Otro método de desgrane igualmente sencillo y frecuente consiste en frotar dos mazorcas una contra otra. No sabemos cuál método utilizaron los concursantes, pero no les fue nada mal. El conocimiento y vivencia de las tradiciones y costumbres del cantón permite reconocer las raíces del ser costarricense. Esto facilita la unión, el respeto entre las personas y permite identificar cada cantón.